La Asociación Malagueña Musubic, Asociación de Mujeres Supervivientes de la Violencia de Género, ha impartido en el Instituto de los Montecillos una charla durante la cual dos miembros de este colectivo explicaron todo lo que hay detrás de la violencia de género, cuáles son los patrones y las actitudes que suele tener el maltratador. Nosotros un poco venimos a ponerle cara a la violencia de género porque ellos escuchan muchas cosas pero piensan que eso no pasa con su edad y entonces venimos a contarles la historia nuestra de primera mano y claro, pues un poco a decirles que nosotros no hemos nacido con 40 años, que esto empezó hace un montón de tiempo y cómo se empieza, qué es lo que nos notas al principio, que al final siempre acaba mal, el fin siempre es el mismo. Además relataron sus propias experiencias como víctimas de la violencia machista, como mujeres que en un pasado fueron maltratadas por sus exparejas. Nosotros pensamos que la sociedad está mirando hacia un lado con la violencia de género. Nos parece mentira que todavía trabajemos como hace 50 años en el que la gente pensaba que eso era algo que pasaba dentro de las casas y los demás no nos podíamos meter y de hecho la encuesta lo dice así. Ha habido unos años en los que la violencia de género era un problema que se admitía, pero hemos vuelto hacia atrás. Llevamos unos tres años en los que ya nos hemos acostumbrado a escuchar mujeres muertas, a escuchar, vamos, de hecho, en prensa, en periódicos. Hemos pasado de abrir las noticias a ser las últimas. Esta ponencia entra dentro de las actividades que está desarrollando la Concejalía de Igualdad, destinada a la toma de conciencia del problema que es la violencia de género, especialmente para los más jóvenes. Desde el área de Guardia de Mujer hemos hecho una serie de actividades que para nosotros nos parece importante, que calen en nuestra sociedad y está hoy aquí en Los Montecillos esta asociación Amosubis de Málaga, que son un grupo de mujeres que han sufrido este maltrato machista, por desgracia, y están viniendo y están impartiendo charlas en los institutos y hoy hay dos charlas iguales para diferentes alumnos de este instituto de Los Montecillos, donde van a poder explicar un poco que es verdad que esta situación no es normal, lo que está pasando con el maltrato, con las muertes hacia las mujeres y hacia los niños, y ellos van a explicar un poco hoy qué signos tienen que detectar, qué tienen que tener en cuenta estos jóvenes para detectar que esto está fallando y que hay violencia machista, y es muy importante que ellos lo detecten. Gracias. Gracias.